¡Hola ya! Mira todo el clima del jardín está ahí ¡Nos vemos, nos vemos papá! ¡Ale, ale, ale! Acordate que aquella corta se mató el más fácil ¡Te mató! ¡Ay! Esta mamá iba llorando, cara de chingo ¡Es que es tu maquillado de lecciones! ¡Nos vemos! ¿Qué piensas hoy? ¿Qué piensas de surf hoy con los instrucciones? ¿Qué piensas de surf hoy? ¿Qué? ¡Berner de allá! Ok, perfecto. ¡Suscríbete al canal!